�도 Steve ahora vamos hacer Dino el Can Am lo hago veis que tanto fuerza con le piso el cojo y luego cuando le sueltas le pido otra vez si, antes de pisar le pisas y le sueltas otra vez y lo paras también puede ser parado, primero con vuelo y luego de parado 100 caballos 100 caballos si, dije yo por qué ¿quien va malo? 100 caballos, no se por qué se quita la pinche a ver si, quiero ver ¿que pudo? 100 caballos dale otra tengo la banda de acá, anda malo ¿le duele esta? hay por ahí ¿donde? tu pones verde si, quiero ver 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 Suena fuerte ¿También está bien o no? ¿También en la llanta? Sí. ¿Te digo que el hermano no lo deje ir? ¿Tudi? ¿La revolución no le doye? ¿La revolución no le doye? ¿La revolución no le doye tabaco? ¿Ya no le doy? ¿Ya se ha tratado de limpar? ¿La dejo que el hermano no le doy dar? ¿Eso está muy bien? ¿La revolución no le doy? ¿Llega el caballo? mirá, agarra la mano en frente si agarra la mano en frente agarre la mano en frente agarre la mano en frente agarre la mano en frente cuantos levantaron? 7 7 caballos 7 8 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 20 20 ¡Fue un marico! ¡Fue un marico, güey! ¿Te pones? ¡Sí, no vas a ver! ¿Qué? ¡Increíble! Pero ya sabes, bro, que estaba ahí, eh. ¡Es que se nos vemos, se nos vemos! Se quema acá Si va, ¿la ves? ¡A la verga! ¡Si quiemos! ¡Fue lo nueve caballos! ¡Se quema acá! ¡Que lo he quedado con los ratos, wey! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Que le dio al balón! ¡No, vele! ¡No, vele! ¡No, vele! ¡Jajaja! 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 ¿A dónde la llevó, hombre? A mí no ¿No tiene? ¡Jajaja! 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 ¡Aquí va, venga, venga! ¡Venga va, venga! ¡F Recovery! el aire y saca el aire salía bien potente salía bien